Por ejemplo, es que como comienza hoy, ya mucho tiempo el nombre del equipo va a ser Origen. La razón por la que era policial, era porque en inglés son policial. Origen, no Orille. ¡Vamos a darle! Que lo se ha hecho bien, entonces se preguntará de otra manera, pero bueno, aquí en España va a ser Origen y el tuit es Origen GG. Y ya se sabe el nombre del equipo, esto es el logo.